¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A que no eres capaz de hacer un remix de Crash en menos de 3 minutos? Pero si le he hecho remix a todos los Crash Bandicoot existen Al CTR Nitrofo Elev no se lo has hecho ¿Es verdad? ¿Te atreves a hacer un remix en 3 minutos? ¡Challenge es este! ¡Falta el juego! ¡Espera! Era el Crash de carrera, este es el remix Ahora vamos a ir al sitio bueno, ¿eh? ¡Venga! No, no ¡Gracias! ¡pledó! ¡Parejeron! ¡Jalice! ¡Jalice! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!